Hola, ¿cómo están a todos? Les damos la bienvenida a la nueva temporada de nuestro programa de conversación en primera hora, Hablemos. En esta oportunidad vamos a compartir un rato con Claudia Pino, que es la directora, fundadora y gestora cultural del Festival Internacional de Cine del EBU, que ya todos sabemos es un referente en la zona para el mundo visual, para el mundo artístico y el calificador para los premios Oscar. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Valentina, hola, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿todo bien? Muchas gracias. Yo bien, muy bien. Gracias, muchas gracias por participar con nosotros. Y para comenzar quiero preguntarte, ¿cómo nació la idea de Cine del EBU? Y ya van en sus veintis... vigésima segunda festival. Exactamente. Bueno, nace como todos los sueños, creo yo, como todos los sueños de jóvenes, estudiantes que quieren lo mejor para su comuna, que quieren igualdad para su comuna, oportunidades para los jóvenes en ese entonces. Y todavía, y todavía pensamos lo mismo, nace, nace porque, bueno, yo en ese minuto estudiaba comunicación audiovisual en Concepción y logramos hacer un festival pequeño con mis compañeros de audiovisual en Concepción, junto con la Universidad de Concepción, me acuerdo en esos años que nos prestaron un auditorio, todo muy, muy, muy de la mano de, de la amistad y, y del cariño que le teníamos al audiovisual y todavía se hace así. Por eso creo yo que ha, que ha, que ha durado y permanecido tantos años. Y luego de hacer ese festival, eh, que eran trabajos de nosotros mismos, hay de nuestros compañeros que mostrábamos, fue todo un éxito. Me acuerdo que en esa oportunidad pudimos traer a Sergio Nuño en esos años. Eh, yo pensaba, por qué en Leu, que es una comuna muy pequeñita, que no hay salas vecinas, no hay salas vecinas en la provincia de Arauco, digamos, eh, no, los jóvenes no pueden tener acceso a ver una película en pantalla grande. Eh, no pueden ver un estreno, no pueden ver un cortometraje. En esos años tampoco se hablaba mucho del cortometraje, del documental, eran un poco formatos desconocidos, ¿ah? Eh, pero eso siempre me, me generaba un poco de, de ruido, por qué yo, eh, que gracias al esfuerzo de mis padres pude estudiar, pude salir, pude ver otras realidades, pude conocer otras cosas, pero no todos, no todos tienen esa oportunidad. Entonces ella empezó a darme vuelta, ¿y por qué no hacer un festival en Leu? Claro, era como súper complicado, porque no había nada, ni siquiera un, un, un salón grande para poder montar una sala de cine. Y, bueno, esto es como anécdota, porque un día llegaron unos, unos amigos, y a los amigos, eh, y a la, y a la familia que, que nos, que venía a visitar a Leu, eh, lo primero que uno hacía era llevarlo a los lugares turísticos de Leu, y uno de los lugares más turísticos, más hermosos que hay en Leu, es la caverna de Navidad. Entonces lo llevamos a la caverna de Navidad. Y estando ahí, como que, no sé, pensé, ¿por qué no hacer el festival aquí en, en la caverna? Hacía un espacio con una altura impresionante, una acústica espectacular. Y ahí empezó este, este sueño maratónico de, de hacer el festival y de llevar películas para todos, eh, y tener acceso también a, a, a conversar con la gente que también, eh, la comunidad veía en sus televisores. Eh, por supuesto, fue súper complicado, súper difícil, porque ahí no había ni siquiera electricidad. Solo teníamos un espacio grande para montar un, un, un telón y la acústica. No, no, no teníamos nada más. Y, ay, los amigos se sumaron, la familia se sumó. En ese primer minuto también la municipalidad de Leu se sumó e instalaron algunas sillas, instalamos un proyector 35 milímetros en ese minuto. Eh, que era, eh, que era maravilloso, porque sonaba cuando, eh, estaba en silencio por la ola, porque se escuchaba la ola en la caverna, se escuchaba, tac, 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 tac. Era el proyector 35 milímetros, era una maravilla, eh. Y, y, bueno, pensando en que a lo mejor llegarían algunas personas a ver este, este festival. Y, y, porque nos dijeron, no, nadie va a ir, ¿cómo se te ocurra? Van a ir a una cabeza, un lugar que nunca se ha hecho nada ahí, que no, nadie va a ir. Siempre. Siempre, pero, bueno, uno es por fiar y, y, nada, hay que seguir adelante, nomás por, por, por lo que uno cree, convencerse de lo que uno cree, la verdad. Y, y, y ahí se suman apoyos y, y se hizo el primer festival y, para gran sorpresa nuestra, con, más o menos, unas 150, 200 personas, que para nosotros era impensado. Impensado, impensado, o sea, no, no, jamás pensamos que íbamos a, a lograr eso. Bueno, después de eso, eh, ya empiezan a llegar un poco, de a poquitito, algunos apoyos, eh, hasta más o menos, yo diría, el cuarto, quinto año, que ya el festival se consolida y de ahí en adelante, eh, empieza a ser mucho más reconocido, eh, en este, al principio también nos apadrinó como Abdullah Midbar, que, 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 que es un productor súper conocido en Santiago, que nos facilitó muchas cosas también, eh, y así empiezan a sumarse muchos, muchos, eh, apoyos, voluntades, los amigos, eh, las familias que estaban ahí atrás, como cuidando, decir, por favor, por favor, esto no va a funcionar, pero ya, pero no importa, apoyamos igual. Así va a ser festival, eh, así va a ser festival, con, con muchas ganas, con, con un sueño, con, con un amigo, eh, por, por, por entregar, digamos, algo diferente y cultura también a, a una comunidad. Interesante. Y en todo esto. Sí, dale, 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 me va a salir. Qué interesante, Claudia, la historia de cómo nace, la verdad es que me llama mucho la atención, y en este mismo sentido me gustaría saber cómo de esas 150 personas que estaban ahí en la caverna, que el festival parte de ahí, cómo llega a generarse ese vínculo con, con los Oscars, que es, es una entidad internacional, súper importante, que aunque no sepamos de cultura o cine, que nos digan que una película está en los Oscars, yo creo que a todos nos llama mucho la atención, que nos cuente un poco sobre eso. Bueno, los Oscars es algo que nunca pensamos, la verdad, no es algo que yo, así, creamos el festival para llegar a los Oscars, no, no, los Oscars, era, era, digo, era, ya se los voy a explicar por qué, era algo como súper lejano, como inalcanzable, como, o sea, nosotros no existimos para los, para los premios Oscar, era, eso era lo que en ese minuto como estudiante de comunicación audiovisual pensábamos, todos, claro, todos soñábamos con los Oscars, quizás tener ahí alguna película, algún corto, qué sé yo, pero algo súper inalcanzable. Bueno, así como fueron pasando los años, en un festival de cine en México, que habíamos sido invitados, conocimos a una mujer que estaba como jurado también, estaba dando unas charlas, no hicimos muy amigas, y ella estaba dando unas charlas como distribuidora, y yo le invité al festival como distribuidora, hablamos un poco sobre la distribución de cortos, que para nosotros es fundamental generar esos negocios ahora, con los realizadores locales y nacionales, y vino al festival, hizo una charla maravillosa, lo volvimos a invitar al segundo año, nuevamente, se reunió, hizo laboratorios con los realizadores, y en un minuto ya me dice, Claudia, ¿sabes qué? Yo quiero que el festival sea parte de los festivales calificadores a los premios Oscar, yo le dije, bueno, es algo que para nosotros nunca lo habíamos planteado, pero eso debe ser muy complicado, o sea, no creo, nosotros no estamos en una sala de cine, no tenemos salas de cine, es un festival bien atípico, es un festival para la comunidad, para la gente del cine, del audiovisual, pero, pero no sé, no lo veo como, me dijo, Claudia, yo soy parte del comité de los Oscar, cosa que nosotros no sabíamos, porque a nosotros nos interesan más las personas que, como qué hacen, y dónde están, y qué están, entonces, me dijo, y yo vi tu festival, y yo soy jurado de allá, soy parte del comité, y tu festival cumple con todos los requisitos para ser calificado para los premios Oscar, tiene un nivel altísimo de competencia y de cortometraje, y eso es lo que nosotros buscamos, es un festival que mueve masas, que mueve gente, y la gente está viendo cortometraje, eso es lo que nos interesa, por lo tanto, necesito que nos mandes estos documentos a Hollywood, y nosotros quedamos así bien asombrados, la verdad, porque no lo buscábamos, porque no sabíamos, y bueno, reunimos los documentos, los enviamos, y recuerdo súper bien, porque fueron días después que nació mi hijo, que venía, parece, con la marraqueta bajo el brazo, que nos llegó una carta con el logo así brillante de los Oscars, que decía, su festival es calificador de este minuto para los premios Oscar, y eso fue una alegría tremenda, me imagino, de respaldo al festival, al trabajo de todo el equipo, somos el único festival calificador para los premios Oscar en tres categorías, que no es menor, tres categorías, lo que permite que a un realizador nacional que participa en la competencia, sea internacional o regional, el ganador pasa directo a ser visionado por los jurados, los premios Oscar, por lo tanto, existe una posibilidad real de que en algún minuto podamos tener un chileno, como pasó con Historia Unoso, un chileno dentro de esta lista corta que llaman seleccionado, y bueno, tuvo un ganador en algún minuto, eso significa un poco ser un festival calificador, y perdonen que se los diga, pero me enorgullece que sea un festival calificador, que sea el único calificador para los premios Oscar en tres categorías, y sea de la región del Bío Nío y de la provincia de Arauco, donde no hay salas vecinas. Exacto, así mismo es. Y bueno, viendo como la gente ya está viendo cortos, como el poder o la representación del festival, cuéntame un poco de esta iniciativa de Mujeres sin el Evo, ¿cómo nació la idea, de qué se trata, y en qué etapa van a comenzar ahora? Mujeres sin el Evo, un programa que nace hace cuatro años, básicamente porque, bueno, yo dirijo un festival hace 22 años, y en esos 22 años han pasado muchas cosas, muchas alegrías, pero también muchos portazos, bastante discriminación también, y no solo discriminación por ser mujer, discriminación también por ser de provincia, cosa que ahora, ahora la verdad no me sucede, o hasta el minuto no me ha sucedido estos últimos años, digamos, pero sí es una discriminación que yo he sentido, y bueno, uno va aprendiendo con los años a que hay cosas que no están tan bien, a que hay cosas que uno puede aportar un granito de arena, y eso fue la principal motivación, el poder aportar con un granito de arena, en la igualdad, en la equidad de género, hace cuatro años creamos este taller, no sabíamos tampoco, siempre nos tiramos como a la piscina con el equipo, nunca sabemos si van a funcionar o no, pero siempre decimos lo peor, que podemos hacer es quedarnos sin hacer nada, ahí vemos si funciona o no, y también por sorpresa nuestra, se inscribieron muchísimas mujeres en un taller orientado a mujeres no vinculadas al cine, no vinculadas al audiovisual, mujeres dueñas de casa, encarnadoras, profesionales de otras áreas, cualquier mujer mayor de 18 años que quiera participar de este taller, se puede inscribir, y el primer taller que hicimos fue en Lebu, con mujeres encarnadoras, y coincidió que la mayoría de las mujeres que se inscribieron en la encarnadora, no es que nosotros hayamos orientado al taller a ese oficio, digamos, no, eran encarnadoras y dueñas de casa, luego hicimos Tronarica, en Isla Mocha, en Los Álamos, bueno, seguimos con talleres en Lebu presenciales, porque podíamos hacer talleres presenciales, es un taller donde hacemos inducción básica de realización, le enseñamos diferentes partes de la realización, la historia la crean ellas, lo que es muy bonito, porque ahí se genera un diálogo muy sincero, muy enriquecedor también, y de mucho aprendizaje para mí, en este caso, que hago esa parte del taller, sobre cuáles son las problemáticas de las mujeres, y todas las problemáticas de las mujeres en general, en los talleres que hemos hecho, son los mismos, son exactamente los mismos, con matices, con algunas variaciones, pero son los mismos, y de ahí salen estas historias, que nosotros les enseñamos a guionizar, que esa parte la hace Gonzalo Frey, la guioniza en el guión, después se lee el guión, ellas están de acuerdo, cambian lo que necesitan cambiar, y se graba el cortometraje. Ahora, como estamos en pandemia, y está más complicado todo el tema de presencialidad, lo vamos a hacer por Zoom, pero tiene la misma lógica, las mujeres van a crear una historia, ahora sí está dirigido al tema, el tema es precisamente la pandemia, es escucharlas y saber qué quieren contarnos respecto a sus vivencias en la pandemia, y cada una, después de pasar por todo este proceso de la historia, de guionizar, de escaleta y todo eso, va a ser grabar ella misma, con un teléfono, con lo que tenga a mano, un cortometraje, que van a ser súper íntimos, porque las mujeres ya nos mandaron un poco las historias, las que ya se han inscrito, y están realmente, bueno, en la lógica de lo que estábamos hablando, las problemáticas son muy, muy transversales, muy iguales además. Qué interesante. Este cortometraje de, ellos van a crear un cortometraje de un minuto, y ese cortometraje de un minuto, se une todas las historias de un minuto de las mujeres, y se forma como un gran cortometraje, que vamos a mostrar en el festival. claro. Qué interesante. Claudia, en este mismo sentido que estás hablando tú de la pandemia, nos parece igual interesante consultarte, cómo han podido sobrellevar, porque sabemos que el rubro de las artes y las culturas ha sido muy golpeado, como muchos otros rubros, entonces sería muy bueno que nos cuentes cómo han abordado el tema de la pandemia. Entiendo que el último festival lo hicieron en el Teatro de la Udeconce, el 2019, ¿no es cierto? El 2020. 2020. Cuéntanos un poco, por favor, de cómo han sobrellevado la pandemia. A ver, bueno, nosotros tuvimos mucha suerte, la verdad, porque estuvimos justo entre estallido social y pandemia, en febrero. Nosotros pudimos hacer el festival en febrero, el especial, sin saber lo que se venía en marzo. Que fue maravilloso, maravilloso el festival en febrero, en Concepción, estuvimos, tenemos dos tremendos aliados, que es la Portugueque, la Universidad de Concepción, y el Teatro Pío Pío, y también en Cañete, con la Municipalidad, en el Fundo Alique, maravilloso ese lugar, ese espacio natural, con bosque nativo al fondo, y en Leu, en Boca Leu, en el sector de la playa, y también en las calles. Fue maravilloso el 2020, nada hacía presagiar, como dice alguien por ahí, que venía un bicho maldito, y nos iba a arruinar esta presencialidad, pero este 2021, hicimos un festival online totalmente, pero no deja de tener su aporte, y también la sorpresa de hacerlo online, bueno, primero, aprender mucho de cómo hacerlo online, es un trabajo, en un trabajo, es mucho trabajo, yo pensé que era, dije, bueno, ya lo vamos a hacer online, va a disminuir la carga de trabajo, y todo eso, pero al contrario, fue muchísimo más, el trabajo que había que hacer, y también repensar, cómo hacer este festival virtual, llegando a todos, porque es una realidad, es una realidad provincial, y también regional, y ahí es donde están mis sentimientos encontrados, porque sabemos que en la provincia de Arauzco, y en la región del Bío Mío, la virtualidad, no llega a todos, no todos tienen un computador rápido, una conexión, donde puedan ver una película sin que se les pegue, por ejemplo, entonces, sabemos que no están los recursos económicos, para mejorar eso, de las familias, sabemos que es un déficit que hay que mejorar, de parte del Estado, del gobierno, digamos, para poder llegar a todos, sobre todo los niños, que hoy en día, sus clases son virtuales, bueno, en esa lógica, de esos sentimientos encontrados, dijimos, cómo poder llegar a todos, en este 2021, sabiendo, el déficit que hay en virtualidad, en internet, en señal, en la provincia, en la región, sin abandonar al nuestro público, que estaba siempre con nosotros, que es súper familiar, y empezamos a inventar cosas, como por ejemplo, hacer alianzas con los canales locales, hacer alianzas con las radios locales, y poder transmitir talleres, o alguna película, por ahí, para que todos puedan tener alguna posibilidad de estar, y ser parte del festival, y también, cómo hacer partícipe en la inauguración y la clausura, que son los eventos más grandes, digamos, que se transmite siempre vía streaming, a la comunidad, y ahí invitamos a gente de la comunidad, a gente de la comunidad, de Leu, de Cañete, de Los Álamos, de todas partes de Chile, que han tenido alguna vinculación, pero que son parte de la comunidad, a presentar alguna sección del festival, y así, y así, y así hicimos, hicimos que el festival fuera también, no solo internacional, sino también, comunitario, sino también, que la gente se sienta a parte de él, que no es un festival ajeno, que es algo que a nosotros nos interesa mucho. Y esta modalidad, ¿van a ser ahora un tema más híbrido, presencial, y online, seguir con un trabajo online, que les permita quizás acceder a otros sectores? Sí, bueno, a raíz de la experiencia del 2021, que fue sorprendente, porque, porque, claro, nosotros pensábamos, mira, con dos mil, tres mil visualizaciones que tengamos, de las competencias y de todo, de las competencias básicamente, porque los streamings son otra cosa, los talleres también tienen otro público, estamos felices, pero va a ser muy complicado, muy complicado llegar a ese público, con todas las dificultades que tenemos. La sorpresa nuestra, tuvimos, porque nosotros trabajamos con una plataforma, que se llama FESPOM, que es una plataforma segura, de pirateo, profesional, profesional, porque trabajamos con trabajos de realizadores que tienen derechos, y que son sus obras, digamos, y hay que protegerla. Sí. nos visualizaron y nos vieron cerca de 90 mil personas, no recuerdo la cifra exacta, pero era como 89 mil algo, cerca, o sea, 90 mil personas para nosotros es algo soñado, entonces, claro, está esta virtualidad, que tengo, por eso decía, tengo sentimientos encontrados, pero también está este nuevo público, que se generó a través de la virtualidad, es un nuevo público que quizás presencial no hubiese ido a Leu, no hubiese ido a Cañete, no hubiese ido a Concepción, es un público también mezclado, no solo nacional, sino también de muchas partes del mundo, porque después nos entregan una estadística, y podemos saber de dónde nos, de cuántas personas y de dónde nos vieron, y desde muchas partes del mundo, entonces, claro, abandonar ahora a ese público, no tiene ni un sentido, entonces, sí vamos a hacer un festival híbrido, esperamos poder tener presencialidad, nada sabemos, y vamos como avión, hasta que llega la nueva cepa, la verdad, todo va a traer, entonces, la verdad no sabemos cómo vamos a estar en febrero, pero nuestra intención, nuestra voluntad, nuestro sentimiento, es estar presencial y online. Y Claudia, para ir finalizando, que nos puedas contar un poco sobre el Corto Escuela Acción, que se trata de esta iniciativa, también son talleres, y inquieta cuestan. Corto Escuela Acción, Escuela Cineleu, es que el Corto Escuela Acción es parte de Escuela Cineleu, Escuela Cineleu nace también, por la necesidad de poder formar, capacitar a personas de no solo audiovisualistas o profesionales del área, sino a personas comunes y corrientes que estudian, que no tienen vinculación con el audiovisual, y a formarlos de una manera profesional, gratuita, insisto con esto del acceso y las oportunidades a todos por igual, porque para nosotros eso es súper importante. Y por eso nace Escuela Cineleu, para poder que sea un paraguas, para tener todos estos programas que nosotros teníamos, medios sueltos, que era Mujeres Cineleu, Corto Escuela Acción, que es un programa que ahora también está abierto hasta el viernes, que es para jóvenes estudiantes, y que tiene el mismo sentido de Mujeres Cineleu. También finalizan con un cortometraje, la historia también la crean ellos, y también tenemos un taller para niños entre 6 y 12 años, que es Moldeando Sueños se llama, que es un taller en técnica stone motion, donde ellos trabajan también una historia, que ellos también crean, eso es súper importante la creación, y no imponer, no imponer, sino cada uno que nos cuente lo que quiera decir, porque el audiovisual es un lenguaje de comunicación, por lo tanto, ponemos a disposición la herramienta, para que ellos nos cuenten, y nosotros estructurarlo, para poder mostrarlo a más personas. Eso es un poco Escuela Cineleu. Perfecto, muchas gracias Claudia por tu tiempo, gracias por la historia que pudimos recorrer en cortito, pero creo que nos da como esperanza, de que la región tiene fuerzas, tiene capital humano, tiene ideas, y tiene cultura. Tiene cultura, cierto, cierto. Esperamos no perder la cultura, esperamos que siempre haya apoyo a la cultura, porque es un capital, es capital humano, la cultura genera también recursos económicos, hay un montón de artistas que trabajan en cultura, y la cultura es parte esencial de nuestras vidas, así que esperamos que existan siempre los apoyos a la cultura. Te agradecemos por tu tiempo, te deseamos todo el éxito, y ojalá nos podamos volver a conversar más adelante, más cerca de febrero, a ver qué viene en el siguiente festival. Me encantaba, cuando quieran, ahí los espero en el festival, si es que es presencial. Sí, de todas formas. Y Brigo también, Brigo también, por gusto. Brigo también. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. A ustedes. Cuídate. Chao. Chao, gracias.